Hola fans, ¿cómo están? Jorge Fesati habló fuerte tras derrota de Universitario en su llana, da ganas de largar todo. Ya os hablo de esta noticia, pero antes suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Después del encuentro de Universitario UBS, Alianza Atlético por Liga 1, el director técnico uruguayo Jorge Fesati dejó un contundente mensaje. La derrota de Universitario a manos de Alianza Atlético indudablemente fue dolorza para cientos de miles de hinchas merengues. Uno de los más golpeados por este traspié ha sido el director técnico Jorge Fesati, quien aseguró haber sentido impotencia durante el cotejo por Liga 1. Obviamente me cambia el humor, pero en estas circunstancias, más allá del humor, hay una sensación muy fea. De lo que menos podemos hablar es de la parte deportiva. ¿Qué me pareció el partido de un punto de vista futbolístico? Me duele mucho, explicó el entrenador uruguayo en declaraciones a medios peruanos. Luego agregó, es una sensación de impotencia ver a los jugadores luchando contra todo y saber que hay 10 millones de personas frustradas. Son momentos que te dan ganas de largar todo, ¿no? Es importante tener en cuenta que Fesati sufrió su primera derrota desde que llegó al conjunto crema. De hecho, la escuadra se había mantenido invicta tanto en el torneo apertura de la Liga 1 como en la Copa Sudamericana 2023. ¿Universitario todavía puede ganar el Apertura? A pesar de la derrota, Universitario todavía tiene chances de llevarse el primer lugar en el torneo apertura. Sin embargo, depende de los resultados de Alianza Lima, que viene mostrando su mejor nivel en la competencia local. ¿Ahora quiero saber de ti? ¿De verdad crees que podemos ganar el torneo? ¿Estás disfrutando del trabajo de Jorge Fesati? Deja tu opinión porque es muy importante y no olvides suscribirte que pronto volveré con más novedades.